Esta es la forma como se viene haciendo el parchado de las pistas aquí en la AN, entre el lobo de las palomas, y la avenida 200 millas y la avenida Revolución, la maquinaria de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Como está caliente todavía la capa asfáltica que está poniendo, está una capa asfáltica encima de la capa que ya existía. Esta es parte de la maquinaria y son las 8 de la noche donde se está haciendo este trabajo el día de hoy, 6 de junio. Es la Municipalidad de Lima Metropolitana quien viene ejecutando estos trabajos. Esta es la máquina que va a faltar. Esa es la máquina que va a faltar. ¡CHOÉ! PIGAIS¡ Plante de mantenimiento de vías de 2012 Como ves como se viene poniendo en caliente Bueno esta es la ruta del Metropolitano El IMAX esta marchando todo el recorrido del Metropolitano En la práctica es una nueva carpeta alfáltica lo que se esta poniendo Ingeniero hasta que hora van a trabajar el día de hoy Este trabajo desde donde lo han comenzado Desde donde lo han comenzado el día de hoy Las 200 millas La forma como se abastece de asfalto A través de los carros, de los volquetes A esta máquina que es la que coloca la carpeta alfáltica El asfalto esta colocandose en caliente como tiene que ser ¿Qué le parece el asfaltado de la pista? Me parece una buena idea y una buena iniciativa ¿Cómo hacían los carros anteriormente? ¿Porque estaba muy deteriorada la pista? No, acá los carros se desbordaban Acá los carros tiraban la parte de los baños y todo medio ¿Qué le parece el asfaltado de la pista? 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 ¿Qué le parece el asfaltado de la pista?